Bueno, parece que hoy sí. Un rato menos. Manejelo para adelante. Tiene la cámara aquí. Un payboy. Un payboy. Un payboy. Listo. Está saliendo. Bueno, amigos. Aquí vamos ya. Con ayudas sociales en vivo. Estaba haciendo en YouTube. Pero como que no me cae la señal. No sé qué rayos le pasa a esto. La señal se desactiva. Pero aquí cayó. Un saludo ahí a toda la raza. Aquí. Está saliendo. Qué juego me di. Lo habíamos hecho en vivo en Facebook. Está un poco como ausente ahí. Pero ya estamos de regreso. Cientos de personas que nos siguen aquí. En Facebook Live. Pueden comentar, amigos. Dejar sus comentarios ahí. Sí. Siempre y cuando sean comentarios respetuosos. Que nos escucha bien. Cómo que nos escucha bien. Y el volumen cuesta. Varios de ellos. Ahí está la señal. Ahí está el volumen. Ya puesto. Cómo que nos escucha bien. Está raro eso. A veces la señal. La señal a veces se falla. No. No. Nos habíamos tardado un poco. Porque estábamos chequeando el carro. Hola, dice Alice. Hola, hola a todos. Hola, gracias. Si se escucha bien, dice Aura. Lo que le digo, pues. Porque a veces la gente se mete más feo, feo. O tal vez, no. Tal vez a ellos que no se le agarra bien la señal. Por rato se corta. Y por rato vuelve la señal. Ya lo extrañaba, dice Alice. Traidremos muchos paisajes, amigos. De donde quieras que yo viaje. Ok. Ah, de veras, Aurora. Ah, ya. Muchas bendiciones. Dios los guarde siempre, dice Lily Ruiz. Se les agradece, mi gente. Y es que a veces Facebook acepta la transmisión. Pero YouTube no la acepta. No sé en qué consiste. Será que a veces la señal se vuelve un poco así pésima. Se pasa, eh. Esa bestia. A Domini y a Domini le gusta viajar. Así era yo cuando estaba chaval. Me encantaba montarme en los buses. Y decir, no, pues me voy para tal parte. Me valía madre. Porque como me crié yo solo, me valía madre. ¿Cuántos hay en el envío ahorita? 211. Bueno, gracias ahí por los comentarios, amigos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no salen los comentarios? Puede ser por la señal Damos un problema con el carro Que se desactiva Ahí dice comentario Es raro que no se miran los comentarios Vamos a ver si salen los comentarios Aquí Tienen que salir allí Pues estamos en vivo 250 conectados ahí ahorita Es que mire tío El problema que tengo es la señal es bien pésima Y el pp de esto Es raro Usted tiene que meterse aquí Y escribir algo Para que mire los comentarios Escriba algo ahí Diga hola si quiera Listo Acá abajo Diga las flechas Ahí estoy afado Diga lo azul Voy a cagar de comentarios de la gente Pues Voy a cagar de comentarios de la gente Ahora dije saludos Andan bien peluqueados los gemelos ahorita Hola Aurora Un saludito Aurora está buena Un saludo desde Nueva York No estamos allá en Nueva York mi gente No estamos allá en Nueva York mi gente Es bonita de mirar el paisaje ¿Cuándo la tía Gloria siempre sigue aquí el canal de Facebook también? ¿Cuándo la tía Gloria siempre sigue aquí el canal de Facebook también? Que la sangre de Cristo me lo bendiga dicen Dicen que Es difíciles Era un teléfono así Saludos Yolandita Dicen que Dicen que Saludos desde Iguatepeque Pero no sale quien Si Iguatepeque Yo pongo en el otro Que ando Facebook Que hay donde miro pero aquí no cuento Saludos desde Agustín Dicen que Saludos desde Agustín Dios que está aquí Paqui 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 Le pasó a Tommy Lee Saludos dice Es que no se mira a Tommy Lee No es que se mira Víctor saludos a Víctor Se vuelven a quitar Es como que algo que animalea No se puede Escribente le dije yo Es difícil en este Yo no sé Es difícil en este Es difícil en este Yo no sé Desde los Estados Unidos Saludos a toda la raza Que me sigue aquí en el canal Hay que ponerse el cinturón Tommy Lee ¿Verdad que de aquí se le cae? Sí, se cae porque aunque el teléfono uno lo lleve ahí, solo por el município. Yo andaba con nascolas y las fraquetes. Nascolas eran matadas ahí. Ya agarró el también. Me metí con la mejilla. Es el más cariñoso. No, es Domili. Domili es que me gusta de verdad. Tiene que ir hablando ustedes. Amigos, sí, pero no puede manejar y sosteniendo las cámaras también. Me imagino buscar un município ahí donde te lo dije. Ahorita te voy a decir. Esto no es silencio. Sí, porque a este... A la gente le gusta que no le relate por dónde... ¿Qué es lo que va haciendo? Saludar. Y la neta, a mí me gusta saludar al público que está siempre en conexión directa conmigo. ¿Verdad, Domili? ¿Verdad, Domili? ¿Verdad, Domili? ¿Verdad, Domili? Una bolsita de bolsitas. Es bolsita de bolsitas. Es bolsita chiquita. Ahí, pues. Ahí. Ahí. Como dijo aquel, hay billete a los perros. Hay billete a morir. No, 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 no. Véngase. ¿Dónde crees que va? Es que Domili quiere ir a todos lados. Las cosas no son así, Domini Domini Las cosas no son así Hay ocasiones que usted puede ir a un lado Y otras ocasiones que usted no puede ir ¿Verdad? Deja de golpear ahí Tomili Tomili Un placer ahí Bueno, de acá pues reportarme con ustedes Y decirles que Todo está tranquilo Pero En ciertas ocasiones hay gente que se meten En problemas Y se meten a rollo sin necesidad pues Eso es lo que pasa con muchas personas Aquí en las redes sociales ahora Que se meten a andar difamando Y no saben a quien van a difamar Es el caso que Le pasó por allá a una amiga mía Sí, que se puso a difamar a alguien Y se la llevó a la fregada Porque ahora tiene una demanda ahí Difamar a las personas sin saber A quien está difamando Usted sabe que el billete Con la plata baila el mono ¿Verdad? Entonces No hay que hacer tonteras Porque hay gente que es delicada Personas que no aguantan ni la brisa La pisa La pisa hijo La pisa de vez en cuando ¿Cómo dice hijo? La pisa La pisa La pisa Ahí en el cuente Entonces Entonces ese es el caso señores De alguien por ahí que Se puso a difamar a una persona Y no sabía con quien se estaba topando Ese es cagadal Si yo hablo de alguien es porque traigo los pelos en la mano Pero ponerse a hablar de alguien A levantarle calumnias Así está vergueado Tenga mucho cuidado con eso Porque en estos medios En estos medios de lo que es el sistema de redes sociales Hay mucha gente difamadora Que le gusta andar con la gran lengua Difamando a las personas Donde las cosas no son así Imagínese que desde Estados Unidos Le zamparon una demanda a una julana ahí Porque se metió con una persona Y se puso a difamarla Desde allá le sembraron la yuca ¿Verdad? Claro como son personas legales Que tienen sus Sus estatus legales allá Sus documentos pues mejor dicho Entonces Hay gente que es delicada Desde allá pues Vinieron acá Cuidado Mírate No va a caer Montese hijo Cuidado Vaya para atrás Cuidado Cuidado Vaya para atrás Corre, corre, corre ¿Cayó? No, pero traje una cola Trajo una cola Bueno es que tenemos aquí problemas con el teléfono Están buenas Ahora sí vamos a Ponerlo aquí un poco de lujo Porque se sostiene así ¿Cuántas vueltas le va a dar? No queda muy bloca No sé Espéreme Susténgalo ahí Susténgalo ahí ¿Será que se cae? Dos vueltas Dos vueltas Dos vueltas No creo Bueno creo que No va a estorbar mucho ¿Verdad? Ahí estamos Vamos a seguir entonces con este en vivo Hay personas que en vez de De hacer sus contenidos en sus canales No hacen sus contenidos Sino que Se ponen a Hablar cosas feas de los demás Y no es así amigos Hay que hacer su propio contenido Hombre Hay que Hay que ser persona Uno Que si va a tener un Un pinche canal de estos Utilícelo para algo favorable Para algo que valga la pena Pero si va a tener un canal Para tirarle basura Al prójimo Mejor quédese ahí Vaya a busque Dele de comer al chancho O a la vaca Si es que tiene vaca Porque si no tiene Se lo digo también la fregada Pero no es así De hacer un canal Para difamar No Eso no está bien ¿Qué le pasa hijo? Hay muchos canales Muchos que se dedican a eso Incluso hay cabrones Que se van para Estados Unidos Y ellos creen que allá No quieren trabajar Sino que Hacen un canal de Youtube Para estar jodiendo a los demás Eso no está bien Eso no No sea Está malo pues Realmente Si usted hace su canal Pues hágalo para cosas Benéficas Cosas que Que le vayan a Cosas constructivas ¿Ah? Pero si lo va a tener Para estar jodiendo A los demás Eso está malo Porque se va a llevar La horma de su zapato Que fue lo que pasó Ahí Ahora Bueno Hay gente que Tiene sus papeles En Estados Unidos Y si se dan cuenta Que un cabrón Aquí los anda difamando Desde allá Vienen a sembrar A sembrarle la yuca Desde allá Recuerden que Cuando hay billetes Por medio Es otro rollo Entonces Hay que tener Mucho cuidado Con las redes sociales Si vas a hablar Algo de alguien Tienes mucho cuidado De quién vas a hablar Y qué es lo que vas a decir Porque A la hora A la hora Se le da vuelta A la moneda A cualquiera De eso se trata Las redes sociales Esto se trata También de Redes sociales Eso es para Para ayudar Y también sirve Para destruir Para todo sirve Pero hay personas Que lo ocupamos Para Para cosas Beneficiosas Que valen la pena Pues estar Tener su canal Pero Como me explico No para destruir A nadie Por ejemplo En mi caso Yo tengo mi canal Pero no es para Destruir a nadie Sino que Trato de ayudar Eso es lo que se hace Aquí en el canal De Ayudas sociales Y el bacano HN En Freibulay Somos personas De Que tratamos De hacer el bien No andamos Jodiendo a nadie Miren Estas muchachas Viven aquí Y andan bien Cambiaditas Ok Saludos a la gente En Inglaterra Allá en España Los amigos En la isla del Caimán Tengo muchos amigos En Caimán Que me siguen Creo que ahorita Están los militares Sí Vaya despacio Despacito Este es un retén militar Por achavalada Por achavalada Ay Qué es Bastante Tienen bastantes Ahí Pero la temperatura Va normal El diente caliente Del vapor Del pavimento Tranquilo Tranquilo Tomili Tomar un puente Tomar un puente El puquitillo Dejalo Tomar un puente Miren Ese es un alta Fija De la policía Viste Viste Que anda este carro Tranquilo Hijo Ok Seguimos recorriendo La zona Amigos Les digo que Pues ahorita Tocó Tocó Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Se quedó Llorando Para toda la raza Que me mira En el departamento De Olancho Un saludo Ya viene la feria En Tocóa Bueno Ya está la feria De hecho Pues dicen que El sábado Es el carnaval En Tocóa Pero parece Que no contrataron A ningún grupo De Tocóa Ni a la maripa De los pincachelas No contrataron Ni al grupo Quinto Sol No contrataron A estos muchachos ¿Cómo se llama? El Tropical Swing No contrataron Al bacano De la línea O sea A ninguno Pues nos dejaron En el aire Ni modos Tampoco nos vamos A sentar A llorar Por eso Pero Si así es Aquí es un Candil de la calle Nunca apoyan Lo que es de aquí Sino que apoyan A los de afuera Así funciona En Tocóa Estos son Candiles de la calle Nunca apoyan Lo que es de aquí Siempre Siempre Se van allá Traen a la A la gran banda Traen a los Silver Star Traen a A los Roland Sabemos que son Grupos de renombre Pero Hay que darle chance A los demás Estos grupos Cobran Cobran buenos billetes Por ejemplo Silver Star Está cobrando Más de 60 mil pesos Por evento Los Roland Casabe ¿Qué te pasa hijo? Pero era churro No había ni fresco Había nada Así es la cosa amigos Esta vez No vamos a estar En el carnaval Esta vez No va a haber carnaval Si va a haber Pero para Para otros La vez pasada Quien nos hizo el enlace Ahí fue la señora Anacilia Pero esta vez La llamamos Y no No quiso apoyarnos Ni modos ¿Qué le vamos a hacer? Saludos a la gente De Costa Rica Los amigos Costarricenses Los Pate Pluma De Santa Bárbara Estamos bien Ahí Más de 400 Están conectados En el en vivo De ayudas sociales La feria de Trujillo No ha pasado Si no ha pasado Pero vienen pegadas Casi todas las ferias Le falta el carnaval De Zabá También Que son otros localistas Que no apoyan Ni mierda Los de afuera El carnaval De Olanchito Ya pasó Allá son otros localistas No apoyan tampoco Les gusta Solo ellos Comerse el pastel Como lo hacen En Tocoba Ay, ay, ay Estos se saturaron Aquí Se saturaron Miren Mire que un mazón Está bueno para Esto mazón Está bueno Así como para Cuando hay así Los problemas De tantos zancudos Contratarlos Para eso Para que vayan a matar Toda la plaga Quineos a morir Mire Mire Que chumacera El bus Que tiene ese humo Es el bus Que bajo El barón Es un bus De la empresa Cuatú Ya estos buses Andan contaminando Demasiado El ambiente En otros países Le meten la yuca A ese Por contaminar Mire el pobre anciano Sí El cinto No anduviera ahí Caminando Pobre anciano Plaza Aventura De domini 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 Como están Los amigos De Roatán Gracias por vernos Aquí en vivo Calle llena de hoyo Parte las parchan Y parte no Pero así están Las calles De aquí De Tocoa Están llenas De agujeros Ok Estamos En este En vivo Con mi familia Por aquí Echando La vueltecita A través De ayudas Sociales En vivo Así es que Amigos Les digo Una cosa En esta vida Nosotros somos Desechables Hay que tomar En cuenta Eso Que muchos Se creen La divina garza Pero no hay que creerse Más que los demás Aquí todos Somos iguales La única diferencia Es que otros Tienen dinero Unos tienen dinero Esa es la diferencia Y otros No tenemos Entonces Pero en el momento Que uno Soca el nudo Tranquilos En el momento Que usted se va Para el cementerio Y ahí se empareja La cosa Porque ahí Todos son iguales En el panteón Ahí todos son iguales Ya no hay Vuelta de hoja Porque usted Sea millonario Que no se que No ya Ahí no hay Vuelta de hoja Estoy viendo Allá Como un montón De carros Parqueados Señores Les cuento Que la mejor Cosecha De mangos Ha sido Este año Aquí en Honduras Anteriormente No había habido Tanta cosecha buena De mangos Como ahorita Son tumbos Tumbos de mangos Y si que hemos Disfrutado Los mangos Porque pega como sueño Ahorita en la tarde Ya Quietos No vayan a Abrir el seguro De la puerta Así de raza Tendremos muchos videos Muchos videos Así que manténgase Pendiente De ayudas sociales Porque el bacano Viene con todo Venimos con todo Traigo panes De coco También No se con que Te los vas a comer Yolanda Pero Estos panes Son deliciosos Se los compramos A unos morenitos Ayer Estos panes Pero aquí Los anda Yolanda Estos panes Ricos Para comer Con Bueno Yo digo Con café Café Tal vez Hayamos Ayer En el café Con Un café Son muy buenos Saludos a Maitela Seisbeña Me sigue aquí En este canal También Maité Y a días No me escribe Maitela Seisbeña Saludos Mira este chancho De un solo Se mete Ni siquiera La vía Pone Y es un Bucero Con licencia Pesada Que Bárbaros Son unos Puercos Dijo Chago Anda Licencia Pesada Y ni siquiera La vía Pone Bueno A ver Que Día De esto Vamos A Trujillo A dar Un baño Es que El agua Y el agua Salada Casi no me gusta La neta Se lo digo No me gusta Bañar En agua Salada Me gusta Más El agua Así Entendamos Aquel día Saludos A todos Regreso al ratito